Partieron, Anco Marcio en el primer lugar, segundo Iskot, tercero por fuera del Rilan, cuarto Milmás, quinto más abierto, Chip y Crack. Este a corta distancia queda en el primer lugar, en la curva de 900, segundo Milmás, tercero del Rilan, cuarto por fuera Puerta de Londres, quinto Iskot, sexto Prometeo, séptimo por fuera Pulpo Pol, octavo Chouran, novena Cristaloide, décimo por fuera Mañé, las tres últimas ubicaciones, poco tiempo Anco Marcio, Sosexi, están entrando a tierra derecha, por el centro Milmás en el primer lugar, segundo por fuera Puerta de Londres, tercero Iskot, cuarto Chip y Crack, quinto del Rilan, sexto Prometeo, séptimo por fuera Pulpo Pol en los 400, a corta distancia Puerta de Londres, pasa al primer lugar, segundo Milmás, tercero Iskot, cuarto Chip y Crack, quinto del Rilan, sexto Anco Marcio, vierte al quinto lugar, en el sexto Pulpo Pol, séptimo por fuera Mañé, 200 metros finales Puerta de Londres, en el primer lugar, cuerpo y medio, segundo Milmás, tercero Anco Marcio, cuarto Iskot, quinto Sosexi, sexto el Rilan, séptimo por fuera Pulpo Pol, octavo Prometeo, mantiene Puerta de Londres, primer lugar, cuerpo y medio, segundo Milmás, trata de acortar distancia y gana Puerta de Londres, a Milmás, tercero Anco Marcio, cuarto Sosexi, quinto Chip y Crack, las últimas ubicaciones quedan, Cristaloide, poco tiempo, amor en silencio. El Rilan, sexto Prometeo, séptimo por fuera Pulpo Pol en los 400, a corta distancia Puerta de Londres, pasa a primer lugar, segundo Milmás, tercero Iskot, cuarto Chip y Crack, quinto El Rilan, sexto Anco Marcio, este al quinto lugar, en el sexto Pulpo Pol, séptimo por fuera Mañé, 200 metros finales Puerta de Londres, en el primer lugar, cuerpo y medio, segundo Milmás, tercero Anco Marcio, cuarto Iskot, quinto Sosexi, sexto El Rilan, séptimo por fuera Pulpo Pol, octavo Prometeo, mantiene Puerta de Londres, primer lugar, cuerpo y medio, segundo Milmás, trata de acortar distancia y gana Puerta de Londres, a Milmás, tercero Anco Marcio, cuarto Sosexi, quinto Chip y Crack, las últimas ubicaciones. Quedan Cristaloide, Poco Tiempo, Amor en Silencio.